El secretario ejecutivo interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Mario Simoli, aseveró que desde la instancia se trabaja para que los estados de la región garanticen el acceso a los sistemas de salud en pro del desarrollo y la igualdad. Durante el Seminario Internacional Aprendizajes y Lecciones Internacionales para Avanzar hacia sistemas de salud universales, integrales y sostenibles. El directivo del organismo regional enfatizó que no se puede crecer con alta productividad, competitividad global e inclusión social si la población no puede acceder a una atención de salud de calidad. La calidad del sistema va puesta siempre bajo tensión. Pensar a construir una reforma sin pensar a la calidad que tiene que ver acceso, capacidad, formación sería como realmente no discutirlo mirelo hacia adelante. La fiscalidad central, la calidad, el acceso son temas que se tienen que discutir. Cada país tiene su forma y cada país tiene su historia. Este país tiene una historia de un sistema primario que en algún modo fue ejemplo en los años 60-70 de cómo se manejaba la salud pública. Y no pensar a los sistemas de salud no es comprender una de las bases fundamentales para el desarrollo económico. ¿Qué quiere decir? Uno no se puede imaginar incluir un sector informal en los modelos de trabajo, de producción, si no hay un sistema de salud que garantizca cada una de estas personas. No podemos concebir de crecer con alta productividad si no tenemos la gente que puede acceder a un sistema de salud. No podemos pensar de tener jóvenes que tienen skill y capacidades si no tenemos un sistema de salud que funcione. No podemos pensar que la igualdad antes y después de llegar al mundo del trabajo no se asegura si no se tiene un modelo de salud que permita la inclusión y la igualdad. Por lo tanto, cuando uno habla de la ineficiencia, de la desigualdad en un modelo económico, antes de entrar al modelo económico, una de las bases fundamentales es la salud. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, remarcó que los datos son claros. La región de las Américas reporta el mayor número de casos de COVID-19 y el mayor número de fallecimientos. Dijo que nuestra infraestructura pública de salud no estaba preparada y nuestros sistemas de salud fragmentados, segmentados y desfinanciados. Cifras ofrecidas por la Cepal indican que el gasto público en salud en América Latina y el Caribe corresponde a un 3,8% del PIB, lejos de la recomendación del 6% del PIB de la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.